Vamos a hablar de las medidas preventivas, vacunación en pacientes gestantes. Para todos, como es conocido ya, el virus del COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Esta puede ser también adquirida por las gestantes y también es susceptible para ellas por los múltiples cambios que se pueden presentar durante el embarazo a nivel fisiológico. Entonces, pues era como una pequeña reseña, ya viendo que mis compañeros habían hablado de lo que era el COVID. Entonces, ¿cómo afecta el COVID a las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas? Entonces, las mujeres con embarazos avanzados o recientes corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Como lo manifestaron mis compañeros, también se pueden sufrir partos prematuros y también pueden tener algunas otras enfermedades como coagulopatías, como preeclampsia, dados a todos sus cambios. En los CDC, que son los centros para el control y la prevención de enfermedades, están brindando apoyo para entender el impacto del COVID-19 en mujeres embarazadas y en bebés. Los datos recopilados buscan enfocar para poder elaborar guías que se manifiesten directamente sobre estos pacientes. Tenemos guías de manejo para pacientes no gestantes y para pacientes adultos, pero sí para el manejo de pacientes gestantes. Entonces, no hay una guía que nos refiera o nos diga, vamos a manejar esto así o lo que vamos a hacer es así. Los datos recopilados, ¿qué es lo que buscan? Orientarnos, darnos una mejor guía y también pretende hacer que esto tenga impacto para todo tipo de población. Nosotros estamos acostumbrados y siempre tratamos a la gestante como el paciente adulto, pero se nos olvida que hay una vida que depende de esa mamá y que todo lo que hagamos como lo manifestaba mi compañero Andrés también puede repercutir a ese bebé. Centrándonos en el contexto colombiano y de acuerdo al ministerio, en el boletín de prensa número 144 señalan que el bienestar emocional, entonces que la paciente esté rodeada de su compañero, que tenga en cuenta todas las recomendaciones de higiene y cuidado personal. Entonces, cuando vino la pandemia y todo el mundo quedó en aislamiento, muchas pacientes referían que se sentían como que habían cambiado todo su hábito, habían cambiado toda su manera de vivir y era a causa del aislamiento que tenían. Cambiaron muchas cosas como ya no tengo que salir a la calle, entonces yo me voy a estar todo el día en pijama o si se bañaban a las 7 de la mañana, se bañaban en horas de la noche y esto vino a darnos como un nuevo cambio de todas las rutinas que nosotros teníamos. No sobre exigirse, entonces a las maternas se les pedía como de continuamos igual, aquí no ha pasado nada, pero fue una nueva supuesta normalidad que lo que hizo fue que empezaran las pacientes a preguntarse y a estar como de, bueno, y ahora yo qué voy a hacer, estamos en una pandemia y mi bebé y yo y mi familia y el nacimiento. Entonces, fueron muchas cosas que llevaron a que todas las mamás tuvieran muchísimas inquietudes durante su etapa gestacional. Informarse bien era pues hablar con su médico, crear algunas estrategias para poder estar en contacto con el médico sin interrumpir los controles. Entonces, pues nosotros tenemos la fortuna pues de que trabajamos con telemedicina, se podían hacer videollamadas, prepararse también y era establecer como qué voy a hacer. Si tengo fiebre, si presento síntomas respiratorios, si llego a tener contracciones, cómo voy a actuar, a dónde me voy a dirigir, con quién, a dónde debo llegar. En el Ministerio de Argentina expide una serie de recomendaciones basada en la evidencia disponible que la publicaron en junio de este año. Entonces, ellos refieren que las personas gestantes presentan un riesgo mayor de evolucionar severas enfermedades del COVID-19. Entonces, hace que estas madres vayan a terapia intensiva, que tengan asistencia de ventilación mecánica, se observa un riesgo y este riesgo se presenta mayor en el tercer trimestre. Los estudios disponibles sobre la transmisión vertical, que era lo que hablaba mi compañera Andrea, pues no son concluyentes, tenemos muy pocos datos. Ellos refieren que debemos esperar a que haya una mayor evidencia para así poder empezar a manifestar qué es y cómo vamos a actuar. Los beneficios de la lactancia materna, pues superan ampliamente los riesgos eventuales. Entonces, lo que se refiere es que utilicemos todas las medidas de seguridad, lavado de manos, el uso de tapabocas, para evitar que haya un riesgo de infección con este recién nacido. Se ha demostrado además la presencia de anticuerpos maternos IgA y IgM en mujeres inmunizadas con antecedentes de infección previa. El modo de parto no tiene influencia sobre el riesgo de la transmisión. Idealmente, pues la vida de parto sería el parto vaginal, pero pues si hay que hacer cesárea, pues hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener que salvar la vida de la madre por encima de cualquier cosa. El contacto piel a piel de inmediato, pues no parece aumentar el riesgo de la enfermedad para el neonato y pues ya sabemos los múltiples beneficios que trae este para el bebé. Los equipos de salud, pues igual, como ya todos trabajamos, todos hicimos ya el curso con el kimono, el visor. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de tener equipos de sobra para protegernos, tuvimos todo y más para cumplir con una labor como esta. Utilizamos, pues todo, los aislamientos, estuvimos muy pendientes de tener kimonos de sobra para el cambio, los aislamientos en sala, de sacar la paciente y que estuviera aislada, porque la infraestructura para nosotros nos lo permite. La vacunación para COVID en gestantes. La Organización Panamericana de la Salud instó el día 21 de septiembre del año en curso que los países latinoamericanos deberían dar prioridad a la vacunación, ya que pues la gente no quería recibir la vacuna. Y los países más afectados eran México y Colombia. Entonces, esto hizo, como lo manifestaron ya varios de mis compañeros, que la tasa, estábamos manteniéndonos y manejábamos la mortalidad materna, llevaba todo el tiempo aplanándose la curva. Pero llegó el COVID-19 y nos dijo, no, nos vamos a devolver 20 años, más o menos, y les voy a demostrar que todo lo que habíamos hecho, todo se vino para atrás. Eso fue de un artículo que salió en una revista médica que se llama Consultor Salud. Por medio de la circular 43 del año en curso, el Ministerio de Salud da los lineamientos para iniciar la vacunación de las madres a partir de junio 21 del 2021. Entonces, ¿quiénes iban a ser vacunadas? Todas las pacientes embarazadas a partir de 12 semanas hasta los 40 días del puerperio. ¿Qué se le debía tener en cuenta para administrar la vacuna y qué vacuna fue la que nos dio el Ministerio de Salud para poder iniciar la vacuna Pfizer? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? No vamos a pedir, sino solamente el consentimiento informado y que su médico tratante o su ginecólogo defina si se puede o no se puede administrar la vacuna. Aquí, bueno, es lo que les acabo de decir, 12 semanas, los 40 días del puerperio. Llevar su consentimiento informado como el que diligenciamos todas las personas que estamos vacunadas. Hay una estadística que salió el día 14 de agosto del año en curso, donde refiere por departamentos, son estas dos, se habían administrado inicialmente 51.914 primeras dosis en el país. Las ciudades que iban a la vanguardia eran Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. Pero aquí podemos ver que hay deficiencias para la administración de la segunda dosis. Entonces, todo como lo que íbamos bien en la primera, en la primera, es que no le sirve el punto, todo lo que hicimos con la administración de la primera dosis a la administración de la segunda dosis, ya nos vimos cortos, la gente no quería asistir, hemos tenido muchísimos problemas de desinformación, la gente refiere que las vacunas no sirven, que nos están implantando un chip, que pasado mañana todos nos vamos a amanecer zombies. Entonces, hay muchas creencias en cuanto a la vacunación que hacen que el proceso sea mucho más demorado, que la gente llegue a ponerse la segunda dosis y el chip y todo lo que van a hacer conmigo. Por ejemplo, vemos que en las zonas aisladas del país hay muy poca administración de vacunas. La gente cada vez rechaza más la administración de las vacunas y esto ha hecho también que se dificulte, que mejoremos en las estadísticas para ver si podemos avanzar y mejorar un poco más. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos elaboró una serie de recomendaciones importantes para las mujeres, para los sitios de vacunación de mujeres embarazadas. Entonces, ellos refieren que todas las mujeres embarazadas deben administrarse la vacuna. Todas y indistintas. Si bien se alientan a las embarazadas a discutir sobre las consideraciones de la vacuna, cuando sea posible, no se debe requerir ninguna documentación antes de recibir la vacuna, ni que se les debe mostrar la vacuna, se les debe permitir el consentimiento informado, pero también se les debe explicar qué es lo que vamos a administrar, si van a presentar posibles reacciones, que no todos los cuerpos reaccionan igual, porque muchas veces nos quedamos cortos en la información que damos. Las pruebas de embarazo no deben ser un requisito para recibir la vacuna, se deben discutir las precauciones con cualquier persona y se deben preguntar los antecedentes a alergias de la administración de alguna vacuna, sin importar la vacuna que se haya administrado. Hay pacientes que llegan y alguna alergia no, lo han vacunado y ha presentado alergia, ¡ay, sí, es que yo me desmayé, es que a mí me salió como una ronchita! Todas esas cosas hay que averiguarlas y hay que dejarlas escritas en el documento. Si se sospecha de anafilaxia en una paciente embarazada, después de recibir la vacuna del COVID-19, debe tratarse de la misma manera como se trata a un paciente común y corriente. Y todo esto debe quedar reportado y validado. Se debe aconsejar a las mujeres embarazadas que experimenten fiebre después de la vacuna, que tomen acetaminofén, se ha demostrado que es seguro para el embarazo y que no le va a generar ningún tipo de reacción ni para ella ni para su bebé. Las personas embarazadas que reciben la vacuna del COVID-19 deben ser alentadas a participar en el programa Be Safe de los CDC. Esta es una herramienta que se puede descargar en los dispositivos móviles y las personas hacen el registro por medio de un mensaje de texto y llega la información y todo esto llega a la base de datos del CDC y van reportando cuáles son, qué tipo de reacción es, qué es lo que ha presentado, qué es lo que tiene, para así ir llevando una estadística. Bueno, nosotros en la Fundación Santa Fe el personal de enfermería tiene un valor agregado. ¿Cuál es este? Se realiza un seguimiento telefónico que es una llamada para la verificación al ingreso al momento de la paciente, cuando va a hacer su ingreso ya sea para cesárea o sea para parto. Que garantizamos que todo esté en corrector. ¿Qué quiere decir? Que la paciente tenga sus laboratorios, que si tiene que hacer reserva, la prueba del COVID, cuánto tiempo debe tener, el manejo con las visitas en la institución, el manejo del recién nacido, si el bebé va a ir a la unidad de cuidados intensivos con nuestro compañero Edward y su equipo de trabajo. Y nosotros durante la paciente siempre va a estar acompañado por el equipo de enfermería. Durante todo el proceso. Durante el ingreso, durante la estancia en las TPRs o recuperación, ya sea parto o sea cesárea, siempre va a estar acompañado de una enfermera jefe y un auxiliar de enfermería. Contamos con un seguimiento también intrahospitalario que lo realizan las enfermeras jefes. ¿Qué es lo que buscamos con este seguimiento? Que era lo que nos manifestaba Ángela. Entonces, preguntarle a la paciente cómo se siente, si tiene dudas, cuáles son los signos de alarma, cuáles son los signos de alerta tanto para ella como para el bebé. Buscamos explicarle también si ya le entregaron su lista de medicamentos, cómo se los debe administrar, qué es lo que debe hacer. Contamos con una unidad de apoyo a la lactancia que hace seguimiento intrahospitalario. Entonces, las pacientes reciben, nosotros iniciamos la lactancia materna, pero ellas siempre reciben una visita por parte del personal de apoyo a la lactancia que realiza este seguimiento. Ellas les dejan una cartilla donde está el número, si ellas quieren averiguar, quieren preguntar, quieren cualquier cosa, de una vez ellas pueden ahí preguntar. En el día 5 del posparto se realiza una nueva llamada telefónica para averiguar cómo ha evolucionado, si hay complicaciones para verificar, pues, cómo está la paciente, cómo está el bebé, si el bebé está en la UCI, preguntarle cómo está, cómo se ha sentido, qué tiene, si hay alguna duda para responder. Muchas veces las pacientes salen y ellas regresan nuevamente con las mismas dudas o cuando se llaman, ellas tienen las mismas dudas. ¿Por qué tengo que dejarme las medias? Es que a mí no me dijeron si me podía lavar la herida quirúrgica y las medias, ¿cuánto tiempo las voy a tener? Y uno les acaba de explicar y vuelven nuevamente a redondar en lo mismo. Entonces, siempre nosotros tratamos como de, mire, vamos a hacer, vamos a decirle, le repetimos, volvemos, solamente para reforzarles, porque muchas veces ellas están con el bebé lactando y cuando nos van a poner, ¿y qué era lo que me estaba diciendo? Entonces, siempre como tratar de verificar que la información sea clara y que sea precisa. Bueno, nosotros estábamos hablando ahorita de todo lo que presentó la compañera y nos parecía que deberíamos, todo el modelo de salud debería ser como el que ofrecemos nosotros en la Fundación Santa Fe. Personalmente, y como se lo manifesté a la compañera, me pareció que todo su relato y todo lo que ella nos manifestó fue muy enriquecedor y tal vez a veces nosotros nos quejamos y decimos como de, ay, y el trabajo. Y todo lo que ellas hacen en comunidades tan reducidas, donde no hay, donde la gente no tiene y todo lo poco que se da, la gente es muy agradecida. Entonces, creo que si todos tuviéramos el mismo modelo, la salud sería una maravilla. Estaríamos absurdamente felices de poderles brindar una atención como la que se brinda, como la que merecemos y merecen todos los pacientes. Entonces, sería algo supremamente gratificante. Muchísimas gracias. Aplausos.